Y ver vuestras caras de lo contentos que estáis, pues fenomenal. ¿Qué te dice el cuerpo? Yo sí. La verdad es que estamos tranquilos. Y yo creo que teníamos confianza. Vamos contra un grandísimo rival y contra un partido que va a ser muy difícil. Pero bueno, venimos con tranquilidad y con confianza. Yo creo que tú te has significado en las horas previas por tu optimismo a la hora de entender que la Real está cerca de la victoria. Evidentemente en las últimas horas no va a cambiar tu entrevista. A ver, no me he interpretado así. Es verdad que en una entrevista de radio hablando del partido ya, si tengo que escoger un resultado, pues escogí el 3-0. ¿Para qué vamos a ir con otro pensamiento? El partido va a ser difícil y va a ser disputado y lo vamos a jugar con el máximo. Pero bueno, me imagino que como ellos, venimos con la ambición de ganar. Joaquín, ayer hubo un poquito de polémica en la despedida del Atleti. Hoy las imágenes en vuestra despedida también se han repetido. ¿Cómo has vivido todo esto? ¿Qué te parece todo esto que hemos visto? Bueno, yo he estado a primera hora en Ciudad, luego al aeropuerto por mi cuenta, pero creo que ha habido mucha discusión del Archenche y de la Policía Municipal en Ciudad. Y ha sido, pues, más o menos lo que, bueno, pues, aprovechar, pues, para tener influencia en todas estas aglomeraciones y en todas las que ha sido nuestro. Buscaremos la forma de compartir la alegría con la oficina y, bueno, y hay que pedir, pues, un poquito de paciencia, ¿no? Y también agradecer, pues, a la oficina todo el cariño que hemos tenido durante, no solamente hoy, sino durante todos estos días, pues, para la de la final. Vienes, Joaquín, de compartir con los jugadores, son ya las últimas horas, ¿cómo los has visto? ¿Qué te han transmitido? ¿Los ves suficientemente enteros como para afrontar un evento de esta entidad con todas las ganancias? Sí, no solamente hoy, sino, pues, en, yo creo que han sido las semanas tranquilas, para la Real, haciendo el trabajo en Zubieta, preparando el partido, y luego los que estaban con las elecciones han sumado bien, estamos bien, y con ganas de que llegue el partido. ¿En qué días, aquellos que inciden hoy otra vez en que las puertas tienen un punto más de experiencia en este tipo de finales y que eso puede ser un factor? No sé, 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 no sé. La verdad es que no sé, 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 no sé. En conciertos normales, muchos pensamos que la Real Sociedad tiene fundamentos suficientes para imponerse la trusting, pero la final siempre es una final y eso de alguna manera modifica un poquito todos los parámetros habituales. Puedes ser un partido, has dicho, ya ha competido, ¿dónde crees que pueden estar las claves? en la forma de escotar los nervios, en cómo entres el partido, no sé, ¿qué es que ocurre? A ver, a mí no me gusta ir en aspectos técnicos porque fallo seguro. Y luego como el equipo depende de mis consejos técnicos, lo digamos claro. Pero, pues es verdad que muchos nervios se solucionan en pequeños detalles, ¿no? Y me parece lo que ha impidado esos detalles bien, entrar al partido seguro con nosotros con nuestros equipos bien, y nos conocemos mucho. Pero, sinceramente, yo no creo que hay ninguno de esos equipos a favorito sobre el otro. En la Teti tiene capacidad de ganar a la Real, en la Real tiene capacidad de ganar a Teti. Pero yo tengo la confianza en que vamos a ganar. ¿En qué basas tu convencimiento para pensar que la Real Sociedad sí va a ganar o sí puede ganar? En el trabajo de los jugadores, en cómo están, en cómo se ha preparado el partido, en cómo, que llevamos muchos meses metidos en posiciones europeas. Yo creo que vamos a ganar, pero, bueno, me imagino que nosotros también, ¿no? Que la Teti también, entonces, pues, la verdad es que si pensas en que íbamos a parte de quedar en casa. Eso es, aseguro, porque aquí en todo caso hay que venir ahora mismo y energía positiva. Pero sí, estamos contentos y estamos tranquilos y esperanzados. Y muy ilusionados por estar aquí, por esta final. Muy bien. Gracias. Gracias.